Esta es una buena oportunidad para que nos veamos en un punto común, en el interés nacional. Y por eso hay que participar, y por eso hay que demostrarle a los venezolanos y al mundo que el voto es un mecanismo para resolver nuestros problemas. ¿Por qué? Porque, insisto, hay que distanciarnos del mundo que se está peleando por el territorio de manera violenta. Aquí hay una oportunidad para alejarnos de eso y mostrar que lo podemos hacer de manera ciudadana, de manera colectiva.